No, estamos manejando todas las hipótesis porque en realidad es una vivienda muy humilde y no se advierten cosas fuera de lugar, así que estamos manejando todas las hipótesis al mismo tiempo. Sí, además Mayor es un hecho demasiado sanguinario, demasiado violento por las características que estamos nosotros leyendo del caso como para que sea simplemente robo, mucho más y como dice usted, no tocaron absolutamente nada. Se está trabajando en este momento policía judicial para poder determinar fehacientemente las causas de la muerte, más allá de que está lo obvio, lo visible, pero bueno, por ahí hay algunas circunstancias que también van a alimentar a la investigación, ¿verdad? Por eso se está en el lugar el fiscal trabajando también para continuar esta investigación, está todos los medios abocados a ello. Comisario, usted dice que es una zona muy humilde, una casa muy humilde. ¿Vivían con alguien más? ¿Hay testigos? ¿Hay alguien que pueda dar un aporte? No, no, no. Es una pareja que vivía sola, tienen un hijo, pero no vivían ahí en el domicilio. La casa más cercana está a 800 metros del lugar. Todos los conocía porque, bueno, como ustedes adelantaron anteriormente, se dedicaban a la venta de chanchos más precisamente, ¿sí? Por eso lo conocían al hombre, pero no, vivían solos. ¿Ustedes tienen datos de esta pareja que fue asesinada? ¿Eran conocidas por la gente del lugar? Por más que la vivienda más cercana estuviera a 800 metros, ¿qué les cuentan de ellos? Estamos trabajando con los testigos, ¿no es cierto? En este momento estamos trabajando y se han hecho varios lineamientos de trabajo. Así que apenas tengamos una novedad es importante informarnos, ¿no es cierto? Pero por ahora hasta el policía judicial no se despida concretamente con las causales de la muerte, todavía estamos ahí, ¿verdad?